Buenos días al apreciable auditorio de Pincel de Luz y Ejecatlactol Radio, la 106.3 en su FM. Esta mañana me encuentro y nos encontramos el equipo de producción y su servidor con la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, quien nos ha concedido una entrevista en su apretada agenda. Sabemos que duerme poco, descansa menos, pero el día de hoy nos reciben este lugar tan hermoso que es la casa de los tlaxcaltecas y la casa del gobernador en turno. Buenos días, Lore. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Qué gusto. Saludarla. Igualmente. Querida gobernadora. Igualmente, y es la casa de todos los tlaxcaltecas. Yo lo sé, usted lo ha dicho, lo ha dicho varias veces. Y es lo que deseo, que ustedes, así como ustedes vienen, también viene la audiencia. Aquí atiendo reuniones de gabinete, reuniones privadas, de muchos tipos. Y la verdad es que me da gusto que esté abierta hoy al público. Sí, venimos y nos dejaron pasar muy bien. Como debe de ser. Sin nada de esto, me recordó un poco a las mañaneras del presidente de la República. Sin tanto problema, estamos aquí con Lorena Cuellar Cisneros, una gobernadora que a nivel nacional estaba en los writing más altos por su gran trabajo. Y lo dijo el presidente no hace poco y lo ha dicho en varias ocasiones. Lorena Cuellar Cisneros lo hace bien. Sí lo dijo el presidente. Y esta mañana yo quería esta entrevista porque el sector salud es un sector muy delicado, muy sensible para los tlaxcaltecas. Y solo han sido dos años de gobierno. Y durante estos dos años de gobierno ha hecho una enorme inversión en el sector salud. Una gran inversión. ¿Qué inversión ha sido rumbo a este que próximamente es el informe de gobierno? ¿Qué nos va a decir ahí a los tlaxcaltecas? Pues como tú bien lo comentas, es una inversión histórica la que ha tenido hoy tlaxcala en el tema de salud porque creo que después de la pandemia y desde luego mi vida siempre ha transcurrido en temas de salud. Fui voluntaria de hospitales durante muchos años y conozco perfectamente el tema de salud. Y por eso sabía muy bien que teníamos que invertir en grandes obras. Hoy tenemos una nueva clínica de hemodinamia que es quien va a salvar muchas vidas en el tema de infartos. Tenemos la clínica de hemodiálisis, la clínica de mínima invasión, un nuevo hospital general que después de 77 años hacía falta. Hemos rehabilitado todas las clínicas de los hospitales. 7,800 nuevos equipos entre tomógrafos, ultrasonidos, mastógrafos, en fin, todos los equipos que hacían falta. Más de 1,100 plazas nuevas para el personal de salud. Cerca de 300 nuevos especialistas que hoy atienden las cirugías que anteriormente no se podían atender en Tlaxcala. Estamos construyendo el CRIAT, teletón, estamos también construyendo el albergue para familiares de pacientes que vamos a inaugurar en estos días. Bueno, ya está totalmente construido. Ya está puntualizando sus principales logros en salud. Así es. Y pues muchos logros porque el haber logrado que Tlaxcala pertenezca al IMSS-Bienestar, de verdad hay un antes y un después tremendo en ese tema. Porque hoy hemos incrementado el 300% en atención en el sector salud. Abrimos 11 nuevas clínicas del bienestar que da medicamentos gratuitos, laboratorios, servicios dentales, lentes gratuitos a la población. Y la verdad es que se han entregado más de 1.200.000 acciones se han realizado en estas nuevas clínicas de bienestar preventiva para la salud de los tlaxcaltecas. Y me siento muy contenta, muy emocionada de tener nuevos equipos. Tenemos el mejor tomógrafo del país, hoy lo tenemos en Tlaxcala, el mejor centro de hemodinamia, hoy lo tenemos en el estado. Y para mí es un gran gusto poder invertir y no escatimar recursos para la población tlaxcalteca. Yo sé que Lorena Cuellar no se fija. Siempre ha hecho el bien desde hace muchos años que nos conocemos. Yo la llegué a ver bajarse de su camioneta y ayudar a la gente. Antes que no era gobernadora, había momentos en que no tenía ningún cargo público y yo fui testigo de cómo ayudó usted a varias personas. Sillas de ruedas, bastones, siempre ha estado ayudando. Yo sé que Lorena Cuellar no conoce esas cifras. A lo mejor la gobernadora en estos tiempos. Pero ¿a cuánta gente? ¿Tendrá usted una idea, señora gobernadora? ¿A cuánta gente ha ayudado? ¿Una cifra aproximada? ¿Cuánta gente ha ayudado? No solo como gobernadora, sino como ciudadana, como maestra, cuando está usted con niños con discapacidades. ¿Cuánta gente habrá usted ayudado? Yo casi te puedo decir que puedo atreverme a decir que el 80% de los hogares de Tlaxcala han recibido un apoyo a lo largo de mi historia, de mi historia de vida. Con un primo, con un hermano, con un familiar, con un adulto mayor. Porque a eso me he dedicado toda la vida. A operar, a hacer el bien, a ayudar, en conseguir cosas para los enfermos. Sobre todo mucho en el tema de salud. La gente que me ha buscado con situaciones complejas de salud. Ahí ha estado mi mano. Ahí ha estado Lorena ayudando a la gente que más lo ha necesitado. Y sin temor a equivocarme, puedo decirte de verdad que si una familia de repente platica en qué ha entrado Lorena Cuellar a este hogar, te puedo asegurar que en trabajo, en salud, en beneficios, en algún programa asistencial, en algún apoyo. Porque además me tocó ser delegada de los programas de bienestar. Y me tocó ir a tocar las puertas de todos los tlaxcaltecas para informarle los programas también de asistencia que traía el presidente a Tlaxcala. Con 21 mil millones de pesos que hoy han llegado a Tlaxcala. Y que la gente no nos los creía. Tocábamos y decíamos, es que aquí va a llegar la beca, aquí va a llegar el fertilizante, aquí va a venir el apoyo de las escuelas nuestras, etc. Y la gente no lo creía. Y decía que eran mentiras y que eso no iba a suceder. Y hoy saben que es una realidad, que el presidente ha cumplido y que también tuve la fortuna de hacer llegar esos programas sociales a todos los ciudadanos. En la estación de radio, en la 106.3 en FM, tenemos un eslogan que dice, hacer el bien produce buena suerte. Así es. Lorena Cuellar tiene buena suerte, ¿verdad? Soy una mujer sumamente afortunada, de verdad, me considero una mujer sumamente feliz de poder hacer lo que había soñado en mi vida. Cada día es una satisfacción de vida. Todos los días. Yo no hay día, de verdad, que yo me duerma sin haber hecho el bien a otros. Igual... Por eso duerme tan poco. Y por eso duermo un poco, porque no me da tiempo más que de seguir pensando en cómo hacer cosas importantes para el Estado. Gobernadora, ¿qué más le falta a Tlaxcala en materia de salud? ¿Qué más planea usted? Mira, nos hacen falta varios hospitales más. Estoy trabajando en eso. Ya tenemos los terrenos para ir planeando uno en Tetla y uno en Santa Cruz, un nuevo hospital en Tetla y otro en Santa Cruz, Tlaxcala. Y estamos trabajando para el tema de Zacateco, que es un nuevo hospital también, para que podamos lograr con eso el 90% de atención ahora sí en todas las materias de salud. Así que, pues, vamos en ese aspecto. Me interesa mucho que pudiéramos tener un verdadero hospital de la mujer que no se tiene. Se tiene un espacio, pero no podemos hablar que eso es un hospital. Sí, y además tiene varias fallas ahí. Entonces, tenemos que construir un nuevo hospital de la mujer, tenemos que ampliar el hospital infantil. Mi sueño es tener un área de un acelerador lineal, que sería lo máximo para Tlaxcala. Prácticamente ningún Estado hoy lo tiene. Y ese es mi sueño, porque esa es para la atención directamente del cáncer y que la radiación llegue directamente a donde tienes el cáncer. Y no te radian todo y no tengas, pues, tantas afectaciones. Eso es mi sueño. Y, pues, estoy en esa lucha y en ese construir todos los días para que eso sea una realidad. Ha habido a mí el Nacional quien ha dicho eso, pero no ha estado trabajando como usted. Ya está trabajando en eso. Yo le quiero preguntar también. Bien, su gobierno se ha mostrado sensible a los grupos vulnerables. ¿Qué obras benefician directamente a este sector de la sociedad? Ya me contaba usted algunas en materia de salud, pero ¿qué obras está usted planeando para los grupos vulnerables, que son tantos aún en la entidad? Pues, mira, estábamos muy atrasados en el tema de vivienda, por ejemplo. Teníamos una inversión de 15 millones de pesos y hoy la incrementamos el 517 por ciento. Porque para mí es muy importante ayudar a una familia a que tenga una vivienda, que ya no vive en hacinamiento, que aquellas familias que son numerosas puedan tener otras condiciones. Que cuenten con un baño, que cuenten con su regadera, que tengan todo lo necesario para vivir cómodamente. Y por eso hoy hemos hecho una cantidad enorme. Tan solo más de 2.000 mujeres hoy tuvieron un programa de vivienda y para mí eso es muy importante. Pero independientemente de eso, tenemos programas para que haya calentadores solares, puertas y ventanas, pisos y techos. Para que no falte luz y agua, que era tan necesaria en muchos hogares. Hoy 35 municipios están cubiertos de agua potable al 100 por ciento. Y otros 47 municipios, puedo decirte que ya tienen energía eléctrica. Que aunque haya sido en los rancherías, en los lugares más apartados, hoy hemos llevado la energía eléctrica para que tengan una televisión, un refrigerador, una licuadora. Para que puedan hacer los niños la tarea. O sea, es cambiar la vida de muchas personas. Un poco la Eva Perón en Tlaxcala. No, no. Mira lo que yo quiero... Es que en esto que usted habla de la vivienda, es tan difícil oírlo en la política mexicana, tan difícil de hacer y tan costoso. Lo que usted está haciendo y planeando para los tlaxcaltecas, pues es un poco eso que hacía Eva Perón en su tiempo. Pero aquí yo creo que lo está planeando todavía más grande. No, quiero decirte que la verdad es que hay mucho por hacer en Tlaxcala, en ese rubro. Viene un programa muy importante de parte del presidente para avanzar también en varios municipios el tema de vivienda. Y eso va a venir a darnos también otro gran empujón para el 2024. Para que podamos ir ayudando a las familias a tener una mejor condición de vida. Y la verdad es que eso me da mucha alegría saberlo porque cada día nos vamos acercando a que haya menos pobreza realmente en el estado. Lore, pues muchas gracias. Muchas gracias por estos logros tan impresionantes. Sabemos perfectamente, los que conocemos a Lorena Cuellar, que no descansa, que trabaja mucho. Tenemos la confianza de que Tlaxcala va a seguir creciendo. Faltan cuatro impresionantes años. Hablábamos ya de megalomanía, de cosas grandes. Y no hablo de grandes monumentos, sino de grandes acciones. Muchas gracias, gobernadora Lorena Cuellar. Por concedernos esta entrevista a Pincel de Luz, a Jecatlactol Radio, 106.3 FM. También una nueva estación para Tlaxcala. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias a todos. Y seguirían llegando más obras de gran impacto. Hoy logramos 3,700 obras de alto impacto. Que es muchísimo para dos años. Con una inversión de 5,200 millones. Que es algo histórico para este estado. Y que ni en seis años había gobiernos. Se había podido hacer. Es que nos deja espacio para otras entrevistas. Claro. Hay mucho que hablar de sus logros. Claro que sí. Con mucho gusto. Muchas gracias, gobernadora. Gracias, Pincel de Luz. Gracias. Gracias.